Hola, Murat. ¿Puedes hablar? Sí, ¿sobre qué quieres hablar? ¿Te parece que vayamos por un café para que podamos conversar tranquilos? Sí, me parece. Estoy aquí en el hospital. Puedes venir si quieres. De acuerdo. Nos vemos. Ahora, Kandan, pasa. Hola, Murat. No esperaba tu llamada. Estoy sorprendido. Estuve pensando deberíamos hablar. Como quieras, hablemos. Murat, escucha. Tú y yo somos viejos amigos, pero la verdad ya no te conozco. Especialmente la última vez estabas diferente a como te conocía. Kandan, no soy yo quien ha cambiado, créeme. ¿Eres consciente del tipo de vida que llevas ahora? ¿Estás viviendo con un marginal en un barrio de mala muerte? ¿Y además quieres ser la madre de su hija? Murat, no vine para discutir eso contigo. Mi relación con Demir se basa en el bienestar de Oiku. Y eso tú lo sabes. Te pedí un favor para tratar de ayudarla. Pero tú únicamente querías sacar provecho. Mira, Murat, tú me conoces mejor que nadie en este mundo. Sabes perfectamente que nadie puede obligarme a hacer nada por la fuerza. Y eso no va a cambiar porque te enojes o no conmigo. Mira lo que estás haciendo. Estás poniendo en peligro a una niña indefensa. Faltas a tu ética solo porque no tienes lo que quieres. No me harás cambiar de opinión si algo le pasa. Piénsalo bien, Oiku es una niña inocente. No deberíamos dejar que pague por nuestros errores. Oiku no es el problema. Es su padre, quien no puede cuidar de su hija. ¿Cómo se supone que un hospital apoya a alguien así? No cambiarás de opinión, ¿verdad? No la haré. Ya he apoyado bastante a ese delincuente. Kandan, por favor, no seas ridícula. Estamos conversando. Murat, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué voy a escucharte si ya tomaste una decisión? ¿Por qué lo defiendes tanto? ¿Estás enamorada de él? ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Te pregunté si estás enamorada de él. Y estás utilizando a Oiku para congraciarte. Murat, te estás pasando de la raya. Contéstame, te hice una pregunta. Bien, te daré una respuesta si es lo que quieres. El matrimonio que tengo con Demir fue exclusivamente para sacar a Oiku del orfanato. Ah, no es un matrimonio real, entonces. Por favor, Murat, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Cuándo lo vas a entender? Ni siquiera sé por qué seguimos teniendo esta discusión. Muy bien, como no sientes nada por este tipo, y todo eso del matrimonio no es más que una formalidad, supongo que eres consciente de lo que he sentido por ti siempre. Espera, ¿de qué estás hablando? Lo que intento decir es que estés conmigo. Así podré cubrir los gastos de Oiku. Murat, ¿perdiste la cabeza? ¿Te das cuenta de lo que hablas? No tienes vergüenza. ¡Ya no sé quién diablos eres! Kandan, antes de rechazarme, creo que deberías pensarlo bien. ¡Pobre Oiku! ¿Zidemir? Eh, Kandan, ¿dónde estás? Entonces, estamos preocupados por ti aquí en casa. Necesitaba venir a ver a alguien. No te preocupes, volveré pronto. Todo está bien, ¿cómo está Oiku? Oiku estaba de mal humor, pero ahora se encuentra mejor. ¿Y tú qué tal? Tu voz se escucha extraña. Yo estoy bien, no te preocupes. Pronto estaré en casa y podremos hablar. De acuerdo. Nos vemos. Hola, hermano. ¿Kandan? ¿Pasó algo? No, no, nada. No, lo siento, olvidé la diferencia horaria. ¿Estabas durmiendo? Sí, pensé que algo malo te había pasado. Aquí es de madrugada. Lo siento. Bueno, disculpa, necesito que me escuches. Yo necesito dinero de forma urgente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó un imprevisto, te lo diré después, podrías... Kandan, de verdad no tengo dinero. Apenas recuperé la casa con el dinero de la venta de cuadros, pagué mis deudas con el resto, no me queda nada. Me las arreglo con tarjetas de crédito. Entiendo, no te preocupes, no importa. ¿Por qué necesitas dinero? ¿Es para la clínica? Ajá, pero no te preocupes, tranquilo, yo lo arreglo. Querida, te juro que haré lo que pueda apenas salga de las deudas, ¿te acuerdas? Está bien, te lo agradezco. Nos vemos, hermano, te quiero. Yo también. ¿No querías lavar tú los platos? Tendrás que lavarlos todos. Al menos podría subirme las mangas. Aquí voy. Se me va a caer, cuidado, cuidado. Ay, Dios, comí como un cerdito. ¿De qué te ríes? Siempre dices lo mismo cada vez que terminamos de comer. Hoy, Ku, te llenaste. Dios, me llené también. Creo que a ti y a mí nos encanta comer. Cierto. Nos encanta comer hasta llenarnos. Ah, ya llegó, Kandan. Tendré las manos antes de venir. Está bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¡Kandan, llegaste! ¡Hola, cariño! Te extrañé. Dime, ¿cómo estás? Excelente. Ay, pero qué bueno, me alegro mucho. Oye, Kandan. ¿Me habías dicho que me ibas a contar lo que hablarían en la reunión? Ah, sí, es cierto, te lo iba a decir, tienes razón. Lo siento mucho. No importa. ¿Qué dijo la maestra Sevgi? ¿Dijo algo de mí? Claro que sí. ¿Cómo no va a hablar de ti si te tomó como ejemplo para los demás estudiantes? Dijo que eras muy trabajadora y muy obediente. ¡Súper! ¡Felicidades! ¿Puedes decirle a mi tía cuando llame, verdad? Claro, por supuesto. Así es. Lo haremos, no te preocupes. Ahora a dormir, pero primero a lavarse los dientes. Marchando. Sí, señor. Vamos, ve. Marchando. Marcha, marcha, marcha. Kandan, ¿por qué no me avisaste sobre la reunión de padres? Sevgi me envió un mensaje anoche a Demir. Me preguntó si yo podía asistir. Porque no quería incomodarte con algo así y pensé que sería mejor que descansaras. Iba a contártelo esta noche. ¿Y qué pasó? ¿Algo malo? ¿Qué crees tú, Demir? Ayla, la madre de Hilaida. No me digas. ¿Qué hizo esa mujer ahora? Sevgi tenía razón en no llamarte porque seguro te ibas a molestar. Yo misma estuve a punto de estrangularla. Creo que habrías hecho lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo que te molestaras? Usó la enfermedad de Oiku para poner a todo el mundo en su contra. No lo puedo creer. Esa mujer me está volviendo completamente loco. No enviaré más a mi hija a esa escuela. No pienso dejar que la lastimen de nuevo. La sacaré de ahí mañana mismo. Demir, por favor, no digas tonterías. No te preocupes. Le hablé bastante claro. No creo que se atreva a hacer algo así de nuevo. ¿Te enojaste conmigo? ¿Por qué? Porque no te conté. No, claro que no. Es más, te lo agradezco. En serio. Listo. Y ahora... ¿Quién de ustedes dos me leerá el libro esta noche? Yo. Está bien, cantante leerá esta noche. Yo fui la noche anterior, así que es su turno. Entonces, ¡vamos! Vamos, vamos. ¿Dónde está tu libro, Oiku? Lo tengo guardado en la mochila. Ah, ¿lo llevaste contigo a la escuela? Sí. Quise leer un poco en el descanso. Ah, qué bien. Así. Vamos, eso es. Eh... Aquí, en esa página. Querido diario, lamento que Asu se haya ido, pero ¿sabes qué? Kandan me quiere mucho más y se preocupa más por mí. Se casó con mi papá. ¿No es increíble? Ahora tengo un papá y una mamá. Estoy tan feliz. Estaremos juntos de ahora en adelante. Nada nos va a separar. ¿Se durmió? Sí. Kandan creo... que deberíamos esconder esto. Si lo lee, se va a perturbar. Cierto, pero ¿dónde lo escondemos? En algún lugar al que no pueda llegar. En la cocina. Está bien. Listo. Demir, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué cosa? Hoy, yo hablé con Murat. ¿Y? Es que yo creí que si hablaba con él, tal vez podría hacerlo cambiar de opinión, pero cuando... cuando hablé con él... ¿Qué dijo? No importa, olvídalo. Kandan, por favor, dilo. Nada nuevo, Demir. Es obvio. ¿Cuál sería su respuesta? Dijo que no. Parece que dijo algo más. Dilo. No dijo nada. Demir, nada más. Kandan, por favor, dilo. Más despacio la despertarás. Bueno, entonces habla. Bueno, él dijo que podría cubrir los gastos de hospitalización de Oikus y teníamos una relación. Mal nacido. Demir, ¿qué estás haciendo? Demir, ¿a dónde vas? Le daré su merecido, ese idiota. ¿A dónde más voy a ir? No digas tonterías, Demir. No puedes hacer algo como eso. ¿Por qué no? Nadie le habla de esa forma a mi esposa. Demir, Demir, ¿qué estás diciendo? No podemos olvidar que este matrimonio no es real. Un segundo. ¿Acaso quieres estar con Murat? ¿Eso dices? ¿Estás escuchando lo que dices, Demir? Sí, por supuesto que escucho lo que digo. Avísame si quieres estar con él. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!